¡Hola Cuchupletillas! Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un mega haul de ropa de Martina Bueno Cuchupletillas, sé que me habéis pedido desde hace un montón de tiempo haul de ropa de Martina que la compramos aproximadamente sobre noviembre Sí, sé que he tardado bastante en hacer este haul pero tengo algo bueno que contaros y es que yo lo compré en temporada pero todo lo que os voy a enseñar sigue en tienda pero ahora en rebajas, así que es mucho mejor para vosotras porque así pues os arreglaréis unos dinerillos así que voy a empezar porque no quiero que se haga eterno como normalmente se suelen hacer todos mis vídeos Bueno Cuchupletillas, voy a empezar por Primar que solo compré dos cositas ya sabéis que no soy muy fan de Primar pero ahí van, ah bueno, tres cositas el primero es este ejercicio que veis aquí que es en color crudo con detallitos en dorado y luego tiene estos ochos estos ochos que veis aquí la verdad es que es muy bonito, muy ponible y yo se lo suelo poner por debajo con una camisa y tal y siempre parece como que va más arregladita, ¿no? seguimos con Primar, le compré esta faldita que en realidad pues la compré en conjuntito para ponérselo con el jersey anterior que visteis el día de navidad es que tenía unos motivos navideños tan bonitos, es tan cuqui, es de punto, muy suavecita, bastante de buena calidad, calentita y nada, es en azul marino, con detalles en blanco y venía con estas medias que veis, vais a ver aquí que son, no es un blanco blanco, es como un blanco roto en formita, en formita de ochos tiene como ochos en relieve lo cogí más que nada por la falda porque las medias del Primar a mí me salen pelotillas enseguida son de bastante mala calidad luego le compramos este gorrito tan mono que veis aquí con este pompón que es súper mono el detalle me encanta, me encanta, me encanta lo estamos dando muchísimo uso es como de punto, ¿vale? de punto así en gris clarito y costó súper barato no sé si fueron 3 euros o cosas así y para acabar en Primar esto fue lo que más me gustó de Primar la verdad es que para ser de Primar que ya sabéis que yo no soy muy fan es en bastante buena calidad me gustó muchísimo y está realmente bien bien, bien, bien es esta parquita que veis aquí en color verde militar con el detalle del gorrito en pelito por dentro, como veis tiene un forrito muy calentito así que la verdad es que está bastante bien por dentro también lleva el mismo forrito y se la cogimos bastante grandecita de 18 a 24 y la verdad es que le va bastante bien a lo mejor le dura para el año que viene incluso pero no es que parece que vaya sobrada o sea que le venga enorme sino que luego como le metemos debajo jerseys tal cual sudadera o lo que sea pues al final lo acaba llenando si le hubiese cogido una talla menos creo que me hubiese errado bueno ahora vamos a pasar con Benetton que sabéis que me pirra me encanta Benetton a la temporada pasada no me llegó a gustar del todo no había tanta cosa como esta temporada que me gusta también es que Martina ya está empezando a pasar a la zona de niños o sea de 1 a 4 años creo que es y hay pues como que más variedad pero bueno os voy a enseñar esta chaquetita que es así como estilo bomber sudadera chaquetita no sé muy bien como definirla como veis es en azul marino tiene estos detallitos de flores en rosa dos bolsillitos es una monada y esta es de 18 a 24 meses no sé está muy chula la verdad así luego también cuando venga primavera en entretiempo pues va a estar genial y por dentro lleva como pelito luego ya en Benetton le compré esta camisa que sí que está en tienda sí que está en tienda porque el otro día me pasé por Benetton a comprar unas cositas en rebajas que ahora vais a ver y seguía es así de algodoncito muy suave tiene con el detallito del bolsillo luego pues eso cuadraditos negros y blancos y grises muy bonita y me gustó mucho de verdad tiene como mil cosas que le puedes conjuntar es una moneda y aparte yo tengo una igual y no me lo podía evitar y a conjunto de esa camisa le cogimos esta chupa de cuero que me diréis que no es una monería se la cogí talla dos años le viene un poquitito grande por eso le remango un poco las mangas pero es que no había su talla solo había a partir de dos años y era como no puedo evitar cogerle esta monería es que se la pongo muchísimo también o sea le hace unos looks tan chulos tan guays que es que le estamos dando muchísimo uso así que es verdad que es un poquito cara porque vale como 49 euros con 99 y diréis es que para un niño es una burrada pero es que de verdad o sea fue mi capricho fue mi verdadero capricho te viene con el detalle de los bolsillitos la cremallerita aquí cruzada de verdad es una calidad buenísima buenísima bastante calentita bastante gordita y de verdad fue me antojo le estoy dando tanto uso que es que bueno luego el otro día en rebajas compré estas monerías en Benetton a Martina sé que Benetton es como una tienda muy cara pero que es tan mona que bueno a veces es imposible abstenerse a comprar bueno compré esta chaquetita de punto ya me la visteis en un blog pero bueno os la enseño por aquí es de punto gris que te viene con unos destellitos emplateado y luego pues el detalle del lazo que es una cosa es una monada es la talla de 12 meses así que es prácticamente para ponérsela ya mismo y darle mucho uso porque dentro de nada le vendrá pequeña y luego esta falda tan mona también la compré en Benetton en rebajas y es como que cosa más mona ves aquí el detalle de aparte de ser una pues eso una falda que era normal y corriente te viene lo que es el detalle de los volantitos del tul aquí abajo que es así pues grisáceo tirando a morado con unos destellitos en grises me parece una monada de verdad se la pongo con esto con esto es que le puedes sacar mil usos y todas súper chulas súper rocker súper molona me encanta ahora vamos a pasar con Letty es que os voy a enseñar poquita cosa porque estas cosas que os voy a enseñar se las compró un día Jonathan que pasó por el trabajo y tal y bueno pues se lo compró le gustaron le compró este vestidito que es así manga tres cuartos es muy para primavera así cuando no hace tanto frío pero aún así yo se lo pongo con una chaqueta y va tan mona lleva esto que es como tul rosita y luego por debajo lleva una telita muy suave que es algodón y nada las mangas en grises y es una monada le queda súper gracioso y mola un montón y luego le cogí le cogió este pack de camisetas que te venían esta que es en rosita con esos detallitos en color gris luego veis que por detrás es más larga que por delante y esta y las dos le costaron 7,99 está muy bien con el detallito del bolsillo en gris y por detrás más larga que por ahora vamos a pasar a H&M que tengo muy poca cosa que enseñaros pero bueno este chalequito que veis aquí bueno de pelito no sé cuánto costó fue un regalo pero es una monada de verdad o sea yo se lo pongo con las botas marrones que habréis visto en muchos vlogs y con camisetas y es que queda muy chulo puesto de verdad y mola un montón es así de pelito yo digo que como que intenta simular a una hiena pero mola de verdad mola un montón este mono de aquí también es de H&M también fue un regalo así que bueno creo que vale como 14,99 en tienda pero creo que está rebajado ahora mismo veis es un mono es en azul en azul marino la tela es como de pana muy calentita y por dentro también tiene como como calentito como polar por así decirlo no sé muy bien cómo explicarlo y tiene estrellitas en plateado luego las manguitas son así lo único que le falla es que para ser de invierno y ser de pana pues manga corta yo se lo pongo con un body blanco debajo porque y una rebeca gris y nada y bueno le puedes poner esta por encima y mira tan mona luego de Carrefour solo tengo una cosita y es este vestido es una monada es de punto azul clarito por aquí arriba como agua marina y por debajo este algodón muy suave también te viene como con un refuerzo abajo y en cuadraditos azul agua marina y y por último pero no por ello menos importante porque ya sabéis que es mi tienda favoritísima favoritísima y es Zara quien Zara la verdad es que no le compré muchas cosas a Zara la última vez le compré esta camisa vaquera que me gustó mucho porque le sacamos mucho partido le pega con cualquier cosa con cualquier estilo y mola un montón esta se la cogimos en la zona de niños porque la de niña como que llevaba maripositas y tal y no me gustaba la quería Lisa entera y costaba 15,95 y es muy chula muy muy y luego y luego le cogimos estos zapatitos que estaréis cansadísimas de hacer ya pero bueno son estos zapatos que son para más vestir para cuando vaya más arregladita en azul marino estos me costaron 17,95 pero sé que ahora las rebajas de Zara están con 9,95 no lo desaprovechéis porque es que te pegan con cualquier cosa visten mucho son de muy buena calidad la sueletita y todo y y de verdad pues 9,95 están tirados de precio y estas botas que también estaréis cansadas de verla pero es que es una verdadera monada son como plateadas tirando a un subtono moradito y es que me encantan son súper rocker y las lleva con la camisa vaquera la camisa de cuadros que os he enseñado la falda pantalones es que le pega con todo y es que es una monada me diréis que no cuando nosotros las fuimos a comprar estaban por 19,95 y ahora en las rebajas de Zara están a 12,95 están tiradísimos de precio y de verdad es que se ponen con cualquier cosa porque es que pegan prácticamente con todo y es que me diréis que no es una monada y por último le compramos estas zapatillas que me habéis preguntado muchísimo 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 de donde eran son estas zapatillas de aquí se las regaló Jonathan es que las dos son diferentes como veis tienen así como un estampado de florecitas parece una orquídea bueno están genial son de la marca adidas también sé que hay de la talla adulto para mujer hay de la talla talla grande y yo estoy detrás de una para ir igual que mi niña esta chaqueta yo es que la estoy sacando un partido porque no os lo pones y mira queda tan chulo tan guay es que queda monísimo me encantan o sea estoy enamoradísima de esta esta partita es que opa bueno pues chopletillas pues nada pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy tengo pensado hacer como el mes que viene un haul pero que es de ropa que me he comprado yo porque va a ser mi cumpleaños y tengo pensado pues comprarme ropita renovar un poco el armario ya que hace mucho que no me compro ropa y la necesito y bueno pues si queréis que también os lo enseñe y haga un vídeo así pues me lo dejáis en los comentarios porque no sé a lo mejor como este canal es como más de maternidad pues siempre enseño cosas de Martina pero a lo mejor también os interesa ropa que me voy a comprar yo cositas así y nada pues si os gustan y eso pues me lo ponéis en los comentarios y nada que si os ha gustado un super like que os suscribáis para seguir viendo más vídeos que nos vemos el próximo día y muchísimas muchísimas gracias por verme y no aburriros nos vemos chau chau chau